Lo habíamos prometido y está con nosotros Salvador Barata Vamos a charlar con él ¿Cómo andas? ¿Tanó? ¿Bien? Bien, bien, Ale Gracias por venir No, un placer Vamos a empezar por el principio porque si no hay mucha gente de muchas edades, muchos más pendejos y pronto no saben muy bien o saben quién sos pero te habrán visto por la tele Sí, sí ¿Qué edad tenés vos? Y ahora 59 59 ¿Sos policía o fuiste policía? Soy policía El policía no deja de serlo nunca Te podés jubilar, te podés retirar Por más que te retiraste seguís siendo policía ¿Pero técnicamente tenés el cargo? ¿Tenés el grado? No, vos te jubilás como comisario general Vos te fuiste de la fuerza como comisario general General, en retiro activo Retiro activo significa que podés ser convocado hasta cierta edad en caso de que sea requerido, sos como una fuerza de reserva Bien, el comisario general es lo máximo que se puede ser Lo máximo O sea, es oficial lo máximo en la provincia de Buenos Aires Ahí estoy de hecho ¿Dónde está la Bucetich? Y está en Parque Centenario, Camino a la Plata, antes de llegar a Villa Elisa ¿Cuántos años son? Y son dos años y medio ¿Es un régimen de... te quedás adentro de la escuela? Es como si fuese una escuela militar Escuela militar No salís, no entras a la mañana y te volvés a tu casa No, no, entras los domingos a la noche, te vas los viernes, tenés guardias y quedás preso Como el liceo militar, qué sé yo Como el liceo Te mandás a una macana, quedás preso, no detenido en una celda Pero quedás sin salir al fin de semana Totalmente Hasta 15 días, que son... cada 5 días un fin de semana Puedes llegar a estar... un mes y medio ¿Te gustó estudiar ahí? Convengamos que de mucho no, porque viste, vos sos pibes, yo entré a los 17 años Te rompen las patas, lo que se dice en la jerga, viste, yo entré en el año 81 Apá, entraste en una época difícil En una época difícil Y bueno, como todo, en esa época de juventud, a los 20, a los 20 y pico, a nadie le gusta estar... estás preso ¿En qué año entraste a la fuerza? ¿80 ahí? 81 Pero 81, ahí no eras policía todavía Era cadete ¿Pero no trabajabas en la policía? No, no, cadete, sos cadete ¿Pero en qué momento salís, te dan el arma y salís a la calle? Y yo salí principio del 83 Principio del 83 ¿Cuando te recibís, qué te dan? Te pregunto esta cosa para saber cómo es la vida en policía Te dan un... bueno, te recibí, yo ya ahí estaba de novio con mi mujer Imaginás, yo tenía 19 años, ya 17 Fiesta, viste, fanfarria, una cena, viste, con antorcha ¿Te dan la placa? Te dan, cuando te recibís, te vas a la plata, te retirás el uniforme Te dan una pistola, en ese momento, una Broadway 9 milímetros Hablando de espacio, porque esas cosas a mí me interesan Para entender cómo funciona la psiquis de un policía Salís de la fiesta y en la semana van y te dan el uniforme El uniforme, la pistola y destino Uniforme, pistola y destino ¿Sabías del destino? Me tocó Capitán Sarmiento En esa época los policías los cuidaban, los mandaban al campo Para que agarren... Timing Timing, digamos, para que agarren un poco de confianza Sí Y después lo traían al conurbano, ¿no? Yo fui a Capitán Sarmiento un año Y después volví a la NU Segunda Aparecí en la NU Segunda, que es la zona donde vivo ¿Año 80 ahí? Tres 83 ¿Jefe de la policía el Chorizo Rodríguez? No, Mario Rodríguez era comisario No, no, jefe de la policía en ese momento Ya empezábamos con la democracia Era Stefanini ¿El Chorizo no era de la democracia? ¿Era antes? Sí, sí No, no, el Chorizo estuvo antes Igual que Stefanini Pero el Chorizo... Mario Rodríguez nunca llegó a jefe de policía Ah, perfecto Llegó a jefe departamental Lanús Bien Y ahí pide el retiro Contame en ese momento Y quiero empezar a entender un poco Hacerte una entrevista O esta charla como si estuviese, no sé Un deportista o algún político Para entender cómo entró al mundo En lo que él domina Cuando te hacés policía 83, 84, 85 Llevabas dos años ¿Cuál es el primer grado? Oficial ayudante Oficial ayudante En ese momento ¿Cuál era en el 85 El delito estrella? ¿Qué pasaba en la provincia de Buenos Aires? Los robos de casete Los pasacacete ¿Robos de pasacacete? Sí ¿Eran violentos? Rompían los vidrios de los coches Y sacaban los pasacacete ¿Y había otro tipo de... A ver, había gente muy picante en el AMPA? Y sí ¿Viste que ahora se configuró más para el... ¿Narcotráfico había? No Poco Poco Ahora está configurado como que básicamente El narcotráfico es lo que domina ¿Hay quienes eran picantes, picantes? Pirata del asfalto Pirata del asfalto Asaltante de banco ¿Secuestradores había? Sí, había secuestro extorsivo En... No, no En una escala muy alta Pero había Eh... Las bandas de secuestradores Eran bandas muy... Muy ya armadas, ¿no? Que... Prácticamente los... Los investigadores de esa época Ya sabían, ¿viste? Por dónde podían andar Eh... Por qué camino Por qué río Tenían que navegar Para ir a los secuestradores Igual que con los piratas del asfalto Igual que con... Con... Digamos Las grandes bandas de banco De blindado Eh... Ya, ya, ya Estaban esas bandas Pero contame eso ¿Había bandas que se dedicaban a blindados, por ejemplo? Blindado y banco El que se dedicaba a blindado Se dedicaba a bancos El que se dedicaba a blindado ¿Y cómo eran esas bandas? Eran... El Gordo Valor, por ejemplo El Gordo Valor es el más famoso Más famoso Después estaba Nicolini Que fue uno que tuvo montoneros En Air Que lo metió preso también Mario Rodríguez En la década del 90 Eran todas bandas, ¿viste? Muy bien armadas Muy bien dotadas Eh... ¿Viste? Estamos hablando del... ¿Vos querés que vayamos por paso? En la década del 80 Sí Cuando yo era un oficial ayudante Ascendiendo a su inspector Prácticamente Porque yo ascendía a su inspector En el 86 ¿Pero salías a la calle? ¿En esa época o todavía no? Eh... Sí Ya era jefe de calle ¿Qué es ser jefe de calle? Contame esa experiencia El jefe de calle es cuando La comisaría tiene Los oficiales que están adentro Que escriben a máquina Los oficiales que recorren En los patrulleros uniformados Y después tiene el grupo operativo de calle El grupo operativo de calle Es un oficial Con dos o tres oficiales Que se dedican a investigar Los delitos que ocurren en la jurisdicción Y que son las fuerzas de choque Son los que andan de civil Son los que piden allanamiento ¿Te tocaba andar de civil, por ejemplo? Sí ¿Te tocaba andar de civil? Sí, sí ¿Investigabas en la calle? Investigabas en la calle Tenías informantes Pateabas las puertas en los allanamientos Para entrar Para... ¿Viste? Cuando el juez te daba el allanamiento Ibas vos Ibas vos con tu gente ¿Sin saber lo que podía haber adentro? Sin saber Sin chaleco antibalas Ahora vos vas a hacer un allanamiento Ibas con el grupo halcón Oye, vos ves Van con los perros Con los belga malinois Que yo tengo uno En mi calle De esos no existían ¿Pero cómo entraban sin chaleco antibalas? No te creo, Tano ¿Pero cómo golpeabas? Yo nunca Yo una vez solo usé un chaleco antibalas Cuando era su comisario de escalada En el 2001 Nunca usé chaleco antibalas Nunca Los vigilantes viejos no usábamos Porque nos criamos sin chaleco antibalas Encima, viste Los primeros chaleco antibalas Que nos dieron a nosotros Fue en la década del 90 Y cuando... Pero Tano No te puedo creer esto ¿Pero cómo no usabas chaleco antibalas? ¿Pero sabías que un chaleco antibalas Era el paso entre la vida y la muerte? Pero el chaleco antibalas Que te daban Nadie Escúchame una cosa El primer chaleco antibalas Que nos dieron a nosotros Fue en el 96 97 No, 96 Vos te sentabas y te arrancabas la cabeza Era una tortuga Era un caparazón ¿Me entendés? Era una cosa así redonda ¿Pesado? Pesado, horrible Yo pateaba una puerta Entraba y me apuntaban a la cabeza Porque no me podía mover Prefería entrar sin chaleco y tirarme ¿Me entendés? Escúchame Era algo, no es el chaleco De quebla, infinito O sea, vos preferías entrar a un allanamiento Totalmente Sin chaleco y de última tirarte con el que te tiraba Y esquivar las balas si venían Pero vos y yo sin el chaleco me podía tirar Podía rodar Podía tirarme atrás de un mueble Con el chaleco no tenía movilidad No tenía movilidad O sea, lo que nosotros vemos en los videojuegos Vos lo viviste de verdad Patear una puerta Sí, yo recién estaba escuchando a Tronco Que es un fenómeno Me hace cagar de risa el Tronco Sí, a ver Vos pateás una puerta y arreglate Yo tuve Convengamos, vale Que mi carrera Fue siempre al límite Ahora voy a hablar de lo de política Del momento Pero yo quiero hablar de vos Que me cuentes un poco de vos Porque nunca me tomé el ratito Para que me cuentes tus momentos de tensión Y también de profesionalidad policial O sea, vos eras de los que Estás catalogado de los que ibas al frente Yo entraba siempre primero, vale Eso de verdad Mirá que hay muchos muchachos de la fuerza Escuchándote ¿No te importaba entrar primero? ¿No es que entraba cuarto, quinto, sexto? Yo tuve servicio de jefe de calle toda la vida Y fui comisario Fui comisario inspector Y fui jefe departamental Yo entraba primero Yo entraba primero Yo no le puedo exigir a mi hombre A mi tropa Que haga lo que yo no voy a hacer Y cuando teníamos Un despelote en la cancha Yo era el último Que sacaba la pata del estadio ¿Me entendés? Porque A ver Esto es como las películas ¿Viste? De Vietnam ¿Viste? Que dicen Bajo primero y saco la pata último Y es así El buen líder El buen líder Es así Porque bueno Te podés retirar Y dejar Después que te sumarén A tres vigilantes Que se quedaron en la cancha Un ratito más No, no Vos te vas y te llevas tu gente Y si hay un despelote Y bueno Vos te haces cargo Es tu gente Y si vas a un allanamiento Vos rompes primero Y si tienen que pegar un tiro Te lo pegarán a vos ¿Me entendés? Y si tenés la gracia Que te maten un vigilante tuyo No es porque vos no entraste primero Es porque le tocó a tu vigilante ¿Me entendés lo que te digo? Es así Yo por eso me río tanto ¿Viste? Cuando escucho hablar De estos aparatos Que se la dan De grandes policías ¿Viste? O son políticos Y se creen que saben de seguridad Y no saben un carajo No saben nada Porque no saben Lo que se siente ¿Viste? No saben lo que es Patear una puerta Cagarte a tiro Y después Cuando volvés a la comisaría Tenés que hacer el sumario vos Porque dependés De no ir en cana De lo que escribís ¿Me entendés? Si escribiste mal Yo no le podía decir Al oficial de servicios locos Escribime el sumario Que trajimos tres detenidos Y nos cagamos a tiro Yo me tenía que sentar Y hacer el acta Y en el medio del acta Aguantá que voy al baño Que tengo diarrea ¿Por qué? Y por qué Por el estrés que vivís Te tenés diarrea A mí me Yo desencadenaba El intestino Otros desencadenan Con la presión Otros son unos Un normales Que no desencadenan En nada ¿Viste? Y pero Me movilizaron Me contás hermano O sea que Como venís de un tiroteo O de un enfrentamiento Somáticamente El cuerpo Te lo hace pagar De alguna manera O te sube la presión O vas al baño O algo No es No Qué sé yo La verdad te quería Decir una guarangada Decímelo dale El que tiene culo Se caga Alejandro Yo escucho Estos aparatos Que se la dan de Rambo ¿Viste? Por favor Los querría ver En un tiroteo Los querría ver ¿Viste? Es tan triste ¿Viste? Tan triste Ver a la policía Manejada Por estos irrespetuosos ¿Viste? Que venden espejitos De colores Los políticos Que la bastardean La otra vez Lo escuché Mirá Ayer lo llamé A Carlos Pagni Porque en un programa De Carlos Pagni Lo vi a Joaquín de la Torre Hablar de la corrupción Policial Que en la provincia De Buenos Aires La policía Maneja la droga No tiene vergüenza Le dije Decirle a Joaquín de la Torre Y pase Ojalá que escuche Este programa También y me llame Por teléfono No puede hablar De la policía Como habla ¿Viste? No puede hablar Porque si la policía Cobra la droga Los menos Son los menos La cobran Por autorización Y por una sociedad Con el poder político Vos no Vos Vos no separás Al poder político Del poli Que cobra droga No, están juntos No la hace Porque sí Porque quiero juntarnos Mango No, están juntos No, Alejandro Yo soy intendente Y va a haber un comisario Que me cobre la droga En la jurisdicción Lo hago pedazo Si yo soy intendente ¿Cómo un comisario Me va a cobrar la falopa Me va a cobrar un desarmadero? Si la está cobrando Porque está en sociedad Con gente de mi municipio No, es mentira Ale Es mentira Salvador Es Ahora vuelvo otra vez a esto Pero cerrame esto Porque me interesa mucho también ¿Cómo es un tiroteo? ¿Qué se sienta ahí adentro? ¿Pasa el tiempo O no pasa el tiempo? ¿Es rápido O no es rápido? ¿Cómo es un tiroteo? No te das ni cuenta No te das ni cuenta Tomás decisiones Decisiones del momento Viste Cuando hablan de los protocolos Otra boludea Viste Los protocolos Viste El protocolo Yo lo puedo tener En un secuestro torsivo Lo puedo tener En un hecho de organización ¿Entendés? Puedo tener un protocolo Para manejar un evento deportivo Una toma de rehenes Una toma de rehenes Ahora cuando sonó La primera bala ¿Qué protocolo? Ahí es la supervivencia Qué buenísimo esta frase Cuando suena la primera bala Cuando te escuchás La primera bala Muchacho A sobrevivir Y vos Si sos jefe Tenés que Velar por tu gente También Ahí no pensás Si el protocolo Te dice Que si disparás Justo cuando El ladrón Se dio vuelta Y le pegaste En la espalda Vas en cana Yo prefiero Un chorro muerto Por la espalda Y pelear en el jugado Y no enterrar Un vigilante mío No Qué frase Tano No No Yo prefiero Totalmente Un chorro muerto Por la espalda Y no enterrar Un vigilante mío O vos O que te maten A vos Vos ya estás Vos si te morís Te morís ¿Me entendés? A ver Yo siempre digo Mirá Siempre le pido a Dios Que Que Viste Si me tengo a morir Sea lo más livianito posible Y morirme Porque sé que Soy muy ansioso Si me enfermo Voy a querer Que venga muy rápido Eso Viste Yo empiezo un partido Y lo quiero terminar No le tenés mucho miedo A la muerte No la pensás mucho No 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 Le tengo miedo A que mi familia sufra Y le tengo miedo A irme antes que mi señora Porque me dejaría Con mis hijas Y mi nietos Y sería un quilombo Viste Yo charlaría horas Como porque Vos sos un técnico Que controla el miedo No sé si controlás el miedo No No lo controlás El miedo te da La posibilidad El miedo es bueno El miedo Tenés dos miedos Mirá El miedo que es malo Que para él es como el colesterol Viste El bueno y el malo A ver eso Tano Tenés el miedo El miedo que paraliza Y el miedo que te hace pensar Viste Si tenés el miedo que te paraliza Dedícate a otra cosa En cualquier ámbito Sea hablar en público O sea Si vos tendrías miedo Seguirías Tenés razón Arrodillado en el canal Donde estaba Sos crack ¿Me entendés? La vida es así Si vos tenés un miedo que te paraliza Vas a vivir arrodillado Vas a vivir arrodillado Como viven un montón de nefastos en este país Viste Que vienen arrodillados Pero el miedo bueno Es el miedo que te hace actuar Que te hace actuar y pensar Porque si no lo tenés serías un temerario Que tampoco es bueno Que tampoco es bueno Porque si sos un temerario Morís en el primer disparo Y el problema es que morís vos Y te llevás puesto un montón de gente ¿Me entendés? Nunca tenés que ser temerario Ya me meto Tenemos tiempo La política y todo Pero ahora quiero seguir con esto técnico Que me gusta saber Vos sos el profesional Vuelvo a otro tema Siempre te lo quise preguntar ¿Cómo fue ese momento? ¿Vos estabas infiltrado? Y te descubren ¿Cómo fue? Nosotros estábamos Yo estaba en Escalada La Nuz Cuarta Te lo cuento Resumido Pero con lujo de detalle Y se presenta un abogado Con una abogada Muy linda la señora Y nos ofrecen un arreglo de droga Pará, 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 pará ¿Vos eras policía? Yo era el jefe El jefe de la dependencia El comisario Pero disculpame, Tano Pero ya no te Pero ¿Quién? Tenían que ser muy pelotuos Para ofrecerte falopa a vos Como se sabía todo Como pensabas No, pero yo era en ese momento Era un subcomisario A cargo de una comisaría Era recién Como jefe Yo en ese momento Tenía 37 años ¿Vos me estás cargando? No la conocía esta ¿Te llega una abogada Diosa Linda Con un chabón A ofrecerles arreglo de droga A ustedes? Mirá, me acuerdo los nombres Magallanes y Ríos ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo Viene el jefe de calle Le digo Sácalos cagando Pero cómo Son pelotudos Pero cómo Fueron ofrecer droga Contame Contame el lujo Fueron a Proponernos Habilitar lugares De venta de droga En la jurisdicción ¿Entendés? Poner kioscos de droga Yo estaba en Escalado Una zona muy Muy buena Y a la vez Con Márgenes De barrios Muy carenciados Como Villa Centenario Villa Fiorito Era el lugar ideal Para vender droga ¿Viste? Porque vos necesitás Asfalto Para que vengan Los coches buenos A comprar Y necesitás Soldados Para cuidar Le dije al jefe de calle ¿Qué? Tanto loco esto Le digo Escuchame Ale Ale también Le digo Decile que se vayan Que Porque viste No teníamos elemento Para armar nada Si no le armó una causa A la semana Viene gente De narcotráfico Loma de Zamora De la división Narcotráfico Loma Viene el jefe De operaciones De la división Con los abogados Me estás cargando No, no te estoy cargando Hay una causa Fueron todos en casa Escuchame Y bueno Ya se pusieron Pesados Le digo A ver Hacenlos pasar A ver Que quieren Entró El oficial De la división Me dijo El jefe Del sabía Bueno No No te voy a dar Nombre de poli Porque Están en la causa Voy a ver A un jefe mío Que era el jefe Mío Arriba mío Y la comisaría Depende de una Me dicen No, no Pero bueno A vos te están Pagando algo Por hacerte el boludo No por Viste Medio que no entendí La respuesta Eso fue un viernes Y el lunes Yo resuelvo Ir al juzgado federal De Loma de Zamora Y hacer la denuncia En el juez El loto Santa Marina Era Medio que me sacó Cagando Me dice Usted Boludo Se cree que yo Me la voy a comer Esta seguro Que usted estaba Haciendo un negocio Yo me recalenté Mirá lo que es El sistema Cómo cree Claro El tipo pensó Que a mí se me estaba Escapando algo De las manos Y yo iba a blanquear Claro hermano Pero me muestra Lo que realmente es Es un sistema Está podrido O sea Lamentablemente Y de arriba Para abajo De abajo Para arriba Contra podrido ¿Y qué hiciste? ¿Empezaste a trabajar Para investigarlo? No, no Discutimos muy feo Con el juez Viste Yo le dije Bueno vamos a hacer una cosa Investígueme Si yo estoy en algo Usted me está en el preso Y si no Hagamos algo Porque esto El juez ahí se calma Viste Yo me calmo Nos calmamos los dos Un fenómeno el juez Santa Marina Y me dice ¿Usted se anima A meter a su gente A cobrar la droga? Ah La idea era Deciles que sí Exacto Ah Y le dijiste Ah y armaron ahí La infiltración Y ahí armamos la infiltración Pará Empezás a trabajar Infiltrado con tu gente Y con No pará Llamo al abogado Viene el abogado Con la abogada Mirá Fue muy bizarro Viste Porque el abogado Está atrás Con una botella De champán Viste Para brindar Del corchó Para hacer el arreglo Viste Una cosa de loco Y bueno Y ahí Armó el arreglo Nos presentó al narco Wilson Rodríguez El narco Y bueno El tipo ¿Qué te pasaba por dentro? Lo quería matar Tenías que actuar Tenías que actuar Como una película Lo quería matar Porque encima Viste como la serie de televisión Es una serie Esos payasos Pero pará me estás contando Una serie Pero viste Encima esos tipos Bizarro Viste Que hablan todo Raro Viste Te tomas Merck Y te dan Viste Y yo lo quería matar Viste Lo quería estrolar Viste Quería hacer un bollo Con el tipo Y digo Bueno Arrancamos La causa La manejaba La brigada De investigaciones De Avellaneda Porque nosotros Éramos los infiltrados No podíamos Querer la causa Yo me acuerdo Que le dije Al juez Porque yo no confiaba Mucho en el jefe De la brigada Viste Y le dije Al juez Adelante Del jefe De brigada Le dije Yo lo único Que quiero aclararle Una cosa Doctor Si mi hija Tiene hipo Yo a este Le cepillo Un pibe Me jodeste No No te jodo No te jodo Si una de mis hijas Tiene hipo Porque se pega Un sustito Yo a este tipo Le cepillo Un pibe Entendés Porque ahí No podía haber Filtración De información Viste Que mundo Hermano Y además Un jefe Que fue jefe Nuestro Porque el tío Fue desaparecido Una cagada Viste Una cagada Porque así se manejó La gente se cree Que esto se manejó Siempre así Viste Si vos tenías Un político amigo Llegabas A los grandes cargos Viste Y bueno Empezamos a cobrar La falopa Empezamos a cobrar Viste Cobrábamos 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 Todos los viernes Íbamos Retirábamos la guita Llegábamos a la comisaría Nos filmaban la entrega Lo de la brigada Llegábamos Hacíamos acta Y vos grababas Iban grabando Ellos grababan Nosotros Llegábamos a la comisaría Hacíamos un acta Donde figuraban los dólares Con números Se depositaban En el Banco Nación Que estrés para vos Boludo Para mi no Para mi gente Entera Que iba en eso Pero vos tenías Que estar ahí También Yo en la comisaría Ahí en Escalada La verdad Habíamos hecho Un laburo Bárbaro Con la sociedad De fomento Los centros Pero no lo podía saber Nadie Nadie Y sabés Que me pasó Yo me había hecho Muy amigo Porque yo era comisario Que me gustaba ir A la sociedad De fomento A los centros De jubilados Así hacía En la comisaría Y los viejos Empezaban a dar cuenta Que empezaban A vender droga En los barrios Y que le decían Que estaban arreglados Con la policía Y venían los viejos Y decían Enojados Usted no falló Usted no falló Usted no falló Vos no podías decir nada Sí Viste Iban y le decían A Manolo Quindemil Al intendente Ese comisario Está cobrando la falopa Viste A Manolo Se lo tuve que blanquear Al intendente Un día Le tuve que decir Intendente Estamos con un laburo Tremendo El día que salga Vamos a romper todo Y así estuvimos Seis meses Viste Ya ahora me vas a contar Cómo rompieron todo Porque Habla también De los actos Heroicos De tipos Como ustedes Tano Podríamos haber roto más Se cortó la causa Porque el jefe ese Dijo Se está filtrando Información Cuando íbamos bien Para arriba Viste Podrían haber roto Algo muy grande Llegábamos a políticos Concejales Pero viste Se cortó ahí Se cortó ahí Se cortó con policías presos Con todos los que vendían falopa presos Pero pará Pero se cortó No entiendo Ah Porque estaban No sabían tampoco Pará Te tocaba encontrar Colegas tuyos Que estaban de verdad Enganchados Y el de narcotráfico Y dos o tres más Me los llevé puesto a todo El que vino A traerme la gente Esos se fueron Todos en cana Pero escúchame Tano Quiero saber una cosa más Contame el momento Que Cómo fue lo de la camioneta Y bueno Después de que rompimos Todos esos lugares Que en uno De las casas Que rompimos Me hieren un oficial Y muere una señora En un tiroteo Viste Una de las que vendía Bueno Fueron varios allanamientos Viste En ese momento Estaba el ministro Verón Que me llamó Me felicitó A mí Al personal La verdad Y después Viste Pasaron cosas En Lanús Raras Viste Matan a Jorjito Echeverry Y le meten Once tiros Un comisario De Lanús Cómo Y aparentemente Les quieren robar El coche Viste Pero un tipo Que Un tipo Como vos Flaco Alto Una facha De la puta madre Viste Se preparaba Para correr Triatlones Once tiros Once tiros A Jorjito A Jorge lo matan El 8 de agosto Y a mí me levantan El 13 de agosto ¿Cómo te levantan? Y a mí me levantan Yo estaba yendo ¿Te acordás Que habían Matado A un tipo De la AFA González Prieto Que era amigo De Rondona Sí Entrando el coche En Avellaneda Bueno El fiscal Que llevaba la causa Me llama a mí Que yo No estaba en Avellaneda Estaba en Lanús Y me pide Si yo podía ir A buscar una información Viste Que Confiaba en mí El fiscal ese El fiscal Y la fiscal Y yo me voy A una zona A buscar información De Bosque Por Autopista Buenos Aires La Plata ¿En tu auto? En una Transit Yo tenía una Transit ¿Solito? Solo Sí Sí, sí Porque teníamos Que hablar con una persona Viste El hecho González Prieto Era un hecho Pero esto no hace mucho Esto no fue 80 y pico 2002 Sí, por eso 2002 Entonces Dí bajo una Transit Y veo Que me pasa un gol Cuando subo A la Uche En el Auchán Me pasa un gol gris Me pasa No te percataste Tano Sí, no Viste Porque en la sur En el Auchán Pero yo me acuerdo Del gol Porque me pasó ¿Y tu arma Dónde estaba? No, mi arma estaba Mi arma Mi arma La tenía yo Abajo de Mi pierna Sí Viajabas con el arma Puesto abajo de tu pierna Abajo de mi pierna Bueno Bueno En ese momento Pasa el gol Viste Seguimos Cuando estamos llegando A la altura de abril Más o menos Del country Veo ese mismo gol Tirado En la banquina Y una mujer Haciendo señas Cuando yo lo paso Veo que el tipo Está medio Acostado En el volante Del coche Viste Paro ¿Con el arma? No, no Paro para ayudar La situación Era de un tipo Descompensado Arriba de Y una mujer Bien cambiada Viste Haciendo señas ¿Entendés? Era un tipo Que Viste El gol que me pasó Fue un gol que me pasó No tenía por qué Perseguirme Y Y bueno En ese momento Viste Paro Cuando bajo El tipo ahí Me encañona Me jode Y salen dos más Me suben a la camioneta Me dicen Subí flaco Empezar a manejar Me hacen retomar Por la autopista Y volver Pará, pará, pará Pará Dame detalles pequeños Internos tuyos Psicológicos ¿Qué pensaste Cuando te encañonan? Te decían Bueno flaco Tranquilo Te dijeron tranquilo Te trataron bien No En ese momento Pensé que me iban a secuestrar Yo estaba con una campera De cuero aviadora Viste Ah, vos pensaste Estos no saben que soy poli No No Hasta que después Viste Algo los vende A eso Cuando subo Viste Me desarman ¿Me entendés? Yo le digo que llevaba el arma Porque era constructor Tenía un par de cajas cerámicas En la camioneta Viste Y se me cagaban de risa Viste Dicen Sí, sí, sí Viste Dejan el arma ahí Viste La meten en la guantera La mía Mi arma Era una rusher La dejan ahí puesta Y yo iba manejando El tipo sentado En una butaca Al lado mío Y un gordo atrás Mío Era un gordo Bien grandote Viste Gordo Y atrás mío Venía un palio Rojo ¿Qué tal no me contás? Una película de Netflix No voy a ver series El fin de semana Es Ozark Está todo declarado Ozark, me estás contando Ozark Te agradezco Vos manejando El chabón apuntando Al lado Y un gordo Un oso atrás Atrás yo tenía dos butacas Y atrás tenía cuatro butacas Enfierrado el de atrás Sí, sí, sí Todos enfierrados De noche era esto De día Ah, de día 10 de la mañana Sí, dale Me dicen ¿A quién le podemos pedir plata, flaco? Le digo Y dejame que haga una llamada Entonces llamo a un ex jefe mío Pero pará Hasta ese momento No te podés dar cuenta Que te iban a boletear Pero hubo un detalle Que yo me di cuenta En ese momento Era un secuestro típico Para girarte por cajeros Y sacateguita Qué detalle Pará, pará Sí Y le digo Dejame que le pido plata A un pariente mío Llamo a un ex jefe mío Que yo hoy En la actualidad Le sigo diciendo jefe Y en ese momento Le decía jefe Ya estaba retirado el hombre Cuando lo llamo Le digo ¿Qué hace Dani? ¿Cómo anda? Y él del otro lado Me dice ¿Estás apretado? ¿Me estás cargando? No Cuando vio que lo tuteé Me dice Estás apretado ¿No? Sí, Dani ¿Cómo anda la familia? ¿Todo bien? Escuchame Dani Tengo juntado unos dólares Fijate si me conseguí Veinte mil dólares No sé si eran veinte o treinta Me dice Despreocupate ¿Dónde cree que lo llevemos? Y ahí los tipos Me marcan Que lo traigan A la zona de Quinta De Salandí Me piden Que bajen ahí Con la plata ¿Viste? Yo me doy cuenta Que a mí me iban a cepillar Y me iban a tirar en la nube Porque cuando yo Es decir Seguimos andando Y yo le digo Escuchame Vamos a parar Porque este hombre Va a tardar en llegar Dice No flaco Vamos para la nube Le digo Pero si vienen para acá Con la plata Dice Vamos para la nube Yo dije Estos me boletean Y me dejan muerto En la nube Como mensaje ¿Viste? ¿Dónde pensaste Que te iban a matar? Ahí En la nube Me iban a tirar En la nube ¿Y dónde te iban a matar? ¿En qué lugar? ¿Cómo te iban a matar? En escalada ¿Pero cómo te iban a matar? Me iban a fusilar ¿Afuera? ¿En la vereda? No Adentro de la camioneta Me metían dos corchazos Y me dejaron en la camioneta El mensaje No se metan más Con la falopa Hijos de puta Ese era el mensaje Me vuelve loco Esto ¿Me entendés? Porque cuando yo le digo Flaco no llegamos Mi primo va a venir Con la plata Pero va a tardar Y el flaco Se me cagó de risa ¿Viste? Me dice Vamos para la nube Le dice al otro Vamos para la nube Yo le digo ¿A quién lo haces venir Para acá con la plata? Y yo ahí dije No Esto me van a llevar Me van a poner El mensaje mafioso No se metan más Con nosotros Con la falopa ¿Me entendés lo que te digo? Cada vez se engancha Más gente escuchando Pará Seguí contando esto Vos estoy enloquecido Cualquier cerebro normal Bueno Yo ya hubiera estado Encima Hubiera cagado encima Yo estaba todo cagado Llorando Tengo familia Ale Yo lo único que pensaba Era En mi mujer En mis hijas Y en mi viejo Mi viejo Viste un tipo grande Hecho mierda Operado El bobo Y Dije Se muere mi viejo Además mi viejo Lo banqué yo toda la vida Viste Mi viejo se enfermó En el 88 Con Eliana Lo bancamos toda la vida Y Y viste Y ahí Viste Digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? La puta que lo parió Claro No había salida Porque tenías Un tipo atrás Un gordo Con un fierro Tenías otro al lado Con otro fierro Y tenías un tipo O sea Y tu arma Adentro de la guantera Sí Adentro de la guantera ¿Y qué hiciste? Y bueno Y ahí me hago el desmayado Viste Que me descomponía Me sientan atrás Viste Y ahí El que manejaba Comete un error táctico Viste Para Y Saca el arma mía La deja en la butaca Ahí Dando vuelta Y baja a hablar Con los del palio Y el gordo Que él estaba al lado mío En la desesperación Por robarme La cadena que tengo yo Viste Tenía patacones En ese momento Me empieza a desvalijar Y me da la oportunidad De a mí Tirarme arriba el arma Viste ¿Estaba El arma Estaba Con seguro? No El arma estaba cargada Yo nunca tengo arma con seguro ¿No estaba con seguro el arma? Nunca tengo arma con seguro El seguro es muerte Seguro es muerte Igual que no llevé bala en recámara Cargá la bala Cuando Te morí Te morí Esa Esa fracción de De medio segundo Te moriste ¿Entendés? Te moriste El arma estaba apta El gordo te empezó a chorear Sacaste el cierre Y le metí dos tiros Al gordo Al lado estaba el gordo tuyo ¿A cuánto estaba? ¿Estaba encima tuyo el gordo? Encima mío Le meto dos tiros El gordo se cae Abro el portón Lo empujo Ahí no pensaste en nada No pensaste en el gordo Nada Pensaste en vos Nada El gordo me importaba ¿Sabés qué? Le pagaba la cochería Yo al gordo Le metiste dos tiros El gordo se cae Se cae Abro el portón Para que baje el gordo Lo empujo Y ahí sube el otro Cuando sube el otro Yo hago así Y veo el arma acá Y me metí un tiro Le falta un pedazo de oreja Acá sí La audición la perdí también Pero ese pedazo de oreja Te falta es la bala Claro Entra la bala por acá Sale por acá Y me borra el hoy La oreja ¿Y qué hiciste con ese tipo? ¿Le tiraste? Tiro dos tiros yo La camioneta Todo esto ya estaba Tebujereada ¿Viste? Yo tiro el tira Y el tipo ahí Cuando ve que empiezo a sangrar Dice Lo maté, lo maté, lo maté Yo escucho eso Pero pierdo la vertical ¿Viste? Lo oído Como se me barrió todo El martillo El shun Que perdí todo Yo Por la explosión Me voy para atrás Y me tiro atrás ¿Viste? Con el arma Digo bueno El que se suba Lo pongo Como puedo Es una película Tano Es una serie de Netflix Es una película Y fue así Es una película Lo que vemos Es una película Es una película Y entonces Y ahí ¿Viste? Me quedo ahí tiradito Sin poder reponerme Porque viste No me podía Viste Se me movía todo Acá los chicos En el chat Dicen Es una película Otro es en Héroe Nacional Pero dice Es una película Porque esto que nos está contando Lo vemos las películas Tano No, no Lo viviste No, no No el que actuaste Con Suar Lo viviste Escúchame Dale ¿Qué iba a hacer? Esperé un ratito Me subí Cerré el portón lateral De la camioneta Y Me puse a manejar Bajé en el lauchán Y la camioneta Iba, viste Como un ocho Iba así Pues yo no tenía equilibrio Yo estaba Estaba con Si vos perdés un oído Perdés equilibrio ¿Viste? Y hasta que llego A Madariaga Y Y Mitre Y me Me estrolo en él En la vereda Me voy arriba a la vereda Me voy Y ahí choco Y ahí bueno Vienen Vienen Los Vigis Viste De Avellaneda Que me conocían Me llevan a Lito Y me atiende El doctor Mario Sitter Me hacen una plástica Y bueno Y ahí Ahí me puse a llorar Como un chico Ahí estallé en llanto Viste Estallé en llanto No paraba de llorar No paraba de llorar Y te pensaba En mi viejo En mi señora En mis hijas En mi mamá En mi casa ¿Te moviliza cuando perdiste compañero? ¿Cuando perdés compañeros? ¿Te ha pasado ir a salvar a la familia? No te olvidás nunca No te olvidás nunca Vas corriendo Y ves a tu compañero Viste Yo hay tipo que No me voy a olvidar nunca Ya murieron ¿Me entendés? Porque el Vasco Echeverry No me voy a olvidar nunca A Di Julio También Que era el compadre Echeverry Que fijate vos Lo matan 10 días Después que me pegan el tiro a mí ¿Se te murieron cerca algunos? ¿Se te murió alguien cerca tuyo? Sí Y el Vasco Cuando se muere Yo llego al lugar del hecho Y estaba ahí Yo llego A los dos minutos Que lo habían matado Después Hay algo que te retiró del sistema Que te asquea Tano Hay algo que te produce Que hablas Mirá Yo hace muchos años que charlo Y tenés algo que te produce Incomodidad en el cuerpo del sistema En el cual vos Me da asco el sistema ¿Viste boludo? Hay algo que te produce Me da asco ¿Sabés por qué? Pero hay que meterse Dale Hay que meterse ¿Por qué te da asco ese sistema? A ver Me da asco el sistema Porque ¿Viste cuando hablan que la policía Somos corporativos? ¿Viste? Yo escucho un montón de boludos Del periodismo también Porque viste Hay delincuentes en la policía Hay delincuentes en el periodismo Hay delincuentes en la política Hay delincuentes en todos lados Los policías somos vulnerables Primero somos una fuerza sin sindicato No podemos levantar la voz Porque nos meten presos Nos echan a la mierda Con un sumario en asuntos internos Y pum Nos echaron No tenemos derecho a nada Pagaste 24 años de aporte Te faltó un año para los 25 Y te fuiste sin jubilación Entonces, viste Vivimos cagados Vivimos asustados Y Viste cuando hablan de que somos corporativos No, no somos corporativos O sea, no están bien atendidos ustedes ¿Qué vamos a estar bien atendidos? La policía La policía es una fuerza indigente La provincia de Buenos Aires Toda la vida ¿Me entendés? Toda la vida Esto explica por qué estamos como estamos Por qué esta gente que se siente así Pero vos si querés progresar, Ale Yo, Ale En el año 89 Me empecé a comprar un taxi con mi mujer Nos rompimos el lomo Con una guita que me dio mi suelo Compramos un taxi Después dos Después tres Después vendí los taxis Cuando en la época de Menem El dólar se fue a la mierda Vendí los taxis Me puse a hacer duples Hice dos duples Después me puse una granja avícola A ver, Ale Si vos no te metés a laburar de otra cosa En la policía te cagás de hambre Te preocupa el narcotráfico Pará, pará Te quiero cerrar esto ¿Viste cuando los políticos dicen que somos corporativos? Dicen No, ustedes son corporativos No se mandan en cana entre ustedes No, nosotros a los policías corruptos Los metemos presos No hace falta que los mandemos en cana Porque tenemos pelota para ir y meternos en cana No tenemos que ir a denunciarlo Vamos y los metemos presos Pero cuando ustedes me piden el nombre de un jefe Un amigo Porque se lo quieren comer mal Porque matamos un chorro Y no, ustedes queremos Nosotros tenemos una hermandad Nosotros no vamos a quebrarnos Y a mandar en cana un compañero En un tiroteo Porque yo cuando pateo una puerta Mi alma se la estoy dando al vigilante Que viene atrás mío Yo me quedé sin espalda Cuando vos pateás y entra La espalda tuya la cuida ese vigilante ¿Me entendés lo que te digo? Entonces somos hermanos Somos hermanos Yo tengo vínculos de hermandad con la gente mía Porque vivimos cosas Cuando tenemos que cargar un vigilante nuestro Que se está muriendo Y subirle un helicóptero Como nos ha pasado Y no nos importa nada Nada nos importa Vos tenés una hermandad Entonces eso no es ser corporativo Corporativos son ellos Corporativos son los políticos Que no se escupen el asado ¿Me entendés? O alguna vez A ver Ale Yo me fui en el 2000 Después que se fue Stornelli Que fue el mejor ministro que tuve yo Porque mirá Me acuerdo que cuando Stornelli llegó Me dijo Yo no quiero nada de la policía Pero los engancho en algo Y los parto como un queso Y así se fue Stornelli Y gente del ziolismo a mí Cuando se va Stornelli Dicen Stornelli no entendió nada Acá necesitamos caja Y vino Casal ¿Entendés? Y yo ya sabía que estaba boleta ¿Sabés por qué estaba boleta? Porque yo cuando se va Stornelli Lo cité en un restaurante Y le llevé la renuncia Porque yo llegué con él Y él sabe que me contestó ¿Usted por qué se va a ir? ¿Usted qué desee? ¿Qué desee? Porque necesitamos que se quede Yo ya estaba comido Porque Casal se enteró Que yo le llevé la renuncia a Stornelli ¿Me entendés lo que te digo? Y después me sacaron La causa famosa De San Martín ¿Viste? Yo por eso me río ¿Viste? Que hablan de Pacheco El narco más pesado A la familia de Pacheco En el 2009 Nos cagamos a tiro En la 9 de julio Matamos tres Dejamos uno cuadrapléjico Y metimos dos más en cana Y ahora hablan de Pacheco El Rengo Pacheco ¿Te enfrentaste al Rengo Pacheco? Le matamos a un familiar del Rengo El lugarteniente del Rengo Que era Gonsebate Lo dejamos cuadrapléjico Y murió a los pocos días ¿Me entendés? Estaban dirimiendo el territorio Pacheco Con Mameluco Villalba Desde la cárcel Mameluco Hubo una juntada En la 9 de julio Con los planos Para decir Acá para allá Vendo yo Cuando yo lo llamo a Estornell Le digo Doctor mire Tenemos una juntada De narco Acá en la 9 de julio Y Estornell le dijo Hagan lo que tengan que hacer Fuimos Entramos Pero nos recagaron a tiro ¿En la 9 de julio A qué te refieres ¿A una villa? La villa 9 de julio ¿Y entraron en la villa? Sí Entró Carlitos Durante Que era el jefe regional Y después llegué yo ¿Y se cagaron a tiro? Sí Pero tremendo fue Tremendo Y al rato llegó Estornelli ¿Me entendés? Entonces cuando a mí Me hablan ahora De San Martín Por eso yo te digo Que esto da asco Porque yo esto Lo estoy denunciando Desde que me fui De la policía Pero que hay poder político Tanó Atrás Pero yo tengo una pregunta Dale Porque Mirá Yo Me voy de la policía Y soy concejal Porque yo nací en Lanús Viví en Lanús Y sigo Y voy a morirme En Lanús Entonces fui comisario De casi todas las comisarías De Lanús Fui jefe departamental De Lanús Vivo al lado De la departamental Ahora Fíjate vos Está la departamental Al lado vivo yo Imagina que Fui concejal Porque dije Vamos a ver Si cambiamos la historia Quedé solo En el consejo del liberante Porque me dejaron solo Y después me fui con Maza Con Nicolás Russo El que era el presidente Del Club Lanús El senador Paceares Que Vamos Vamos Por la corrupción Viste Yo estuve en actos De Tanó Miráme que te quiero preguntar algo Si agarrás No vos Si el sistema Decidiera terminar con esto Y empieza a tirar del hilo ¿Viene de todo Agarrado para arriba? Viene de todo Miráme Viene de todo De todo De todo De todo A ver Ale Yo voy a esto O sea que no están No es que lo hacen Porque lo hacen Ale Escuchame 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 Pará Pará Y Y debato con cualquier político Ojalá algún día Puedas decir Traigo a Catupodi Traigo a La Torre Traigo a Jorge Macri A ver muchachos Yo me fui en el 2011 De Me citaron en la comisión candela Que yo ya estaba fuera de la policía Para que dé las explicaciones Por qué yo me fui de la policía Porque lo que estaba pasando con candela Es lo que yo había denunciado Un año antes ¿Qué político me llamó a mí? A sola Para saber Para entender Para interiorizarse del tema Es que yo estoy pensando Cómo no te llaman ahora Para entender O para interiorizarse ¿Sabés por qué? Porque les chupa un huevo Ale Les chupa un huevo Nos mienten a todos O sea Nos dicen Vamos a solucionar El tema del narcotráfico Pero no es así Pero vos te crees Que es muy difícil No es difícil No Yo sí Yo no hago La bolude Que dicen 15 días Dame 200 efectivos Que lo elijo yo 200 efectivos Que lo elijo yo Y polvope Y polvope Los elijo yo ¿Me entendés? Sentame con la justicia Yo no voy a ir a cazar a nadie Lo único que quiero Tratamiento igualitario ¿Qué es eso? Que los tiros que tiro yo Me los traten igual Que los que tiran Los narcotraficantes Los tiros que tirás vos Te los cuentan igual Que los tiros que te tiran Los narcos Exacto ¿Me entendés? Que no me anden buscando Chele pegate por el homóplato ¿Eh? Nah Boludeces no ¿Me entendés? Que me den el mismo tratamiento 200 tipos que elegís vos Los entrenás vos Sí Terminás con No, los entreno no Ya están entrenados Yo no entreno nada ¿Hay hoy 200 tipos para elegir? Y si no vamos a los retirados ¿Tan grandes ya retirados? No importa Quedate tranquilo Quedate tranquilo Quedate tranquilo Que me den el Halcón Que me den el Geof De la Federal Que me den el Grupo Especial De la Metropolitana ¿Los terminás? Dos condiciones le pido Primero Todos los narcos A las cárceles de Ushuaia ¿Viste? Todo Vuelan todo Van a las cárceles lejos No se quedan en 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 E6 ¿Sabiste? En Marcos Paz Todos lejitos Calabozo solo Solo Tipo Bukele ¿Querés decirle Bukele? Listo Decirle Bukele Calabocito solo ¿Me entendés? Un teléfono Un masito de carta Nada más Para jugar al solitario Y Después contame A ver si no se termina El problema en Rosario Pero ¿Por qué hablamos Rosario? Explícamelo ¿Por qué no hablamos De San Martín? ¿Por qué no hablamos De la zona sur? ¿O vos te crees Que en el conurbano No pasa lo mismo Que en Rosario? Pasa lo mismo Pero en un nivel De menos concentración Dijo 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 Perotti el otro día Que Le pide ayuda Al gobierno nacional Porque si no paran Ahora estos Rosarios Se va a venir Al conurbano Y se va a hacer nacional Y que terminamos Como en México Mirá Otra de las medidas Que tendrían que tomar La política Los buenos políticos Se acabaron Los fueros Muchachos Se acabaron Los fueros ¿Para los políticos? Para los políticos Hermano ¿Por qué tienen Que tener fuero? Entonces Que se metan Después A negociar Falopa Que se metan A negociar algo Si saben Que van a ir Ahora el político Hermano Va preso El diputado Me gusta mucho Escucharte hablar De Rosario O sea Rosario Es solucionable Pero cómo No va a ser Solucionable Yo pensé Mirá vos Pensé que era imposible Que ya se había Transformado como en Sonora Como las ciudades De México Que ya son Incontrolables En México también Cuando quieren Lo solucionan O vos no viste Como afloja Lo agarró El Chapo Guzmán El hijo El otro día Ya está A ver A ver Mirá Un día me preguntaron Un presidente De un club De fútbol Es más Me dijo ¿Y cómo solucionamos El problema En la barra brava? Y no le atendá El teléfono ¿Se lo dijiste? Sí A comparada Se lo dije Y contámelo Pará Vuelvo otra vez Lo de la falopa Me dejaste pensando Lo de Rosario Fuerzas federales ¿Sirve eso? ¿Y vos qué te crees Que Rosario A mí Sabés que me da bronca La subestimación De las fuerzas locales ¿Vos te crees Que los vigilantes De Rosario Ya sabés Cómo están Los vigilantes De Rosario Yo soy hincha Independiente Están como Los jugadores Independientes Ya no saben Para dónde patear Si los putean Todos los fines De semana Los silban ¿Cómo lo ves? ¿Vos cómo querés Que los vigilantes Rosario Laburen Si en todo lado Escuchá Que son una manga Hijo de puta Ladrones Corruptos Delincuentes ¿Me entendés? Que tienen que llevar A la gendarmería Federal Porque ellos No sirven para nada ¿Me entendés Lo que te digo? ¿Cómo querés Que la policía De la provincia De la provincia Labure Cuando tuvimos Una gobernadora Que se hacía Cuidar por la Metropolitana Y se hacía Decir que vivía En una base Militar Porque los policías Eran Segudo mafiosos Pará, 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 pará ¿Eso en la moral De la tropa De la bonaerense No gustaba Que Vidal La cuidara La metropolitana? ¿Cómo te va a gustar? Que son muy inútiles Nosotros No confiaba Te decía la mina ¿Y? No seas gobernadora De la provincia De Buenos Aires Que de hecho Le importó Tres pelotas A la provincia De Buenos Aires Porque después Se fue a dirimir La suerte De ella En la ciudad ¿Me entendés Que compramos Pejitos de colores? Era Era la mina Que la ¿Viste? Porque yo Cuando hablo de política Hablo de todos Tengo tiro para todos ¿Viste? Soy como el mexicano ¿Viste? Lo digo Sacamos Y tiramos Para todos Claro Porque Mirá Mirá Que verso Nos metió También Ella vivía Amenazada Por las bandas De narcos Entregó La gobernación Y a los dos días La veo Tomando Un avión Con la nueva Pareja Que saco Yéndose A París Dejando Los hijos Acá Escuchame Si vos fuiste Contra Una mafia Te vas A ir Sola París Con tu nueva Pareja ¿Sabes cuánto Durá? Si esa mafia Era tan mafia Pará Pará Es buena Lo que me Marcas Pero dejémonos De joder Dale Que no nos Vendan más Pelotudez Nunca hubieses Nunca hubieses Nunca había entendido Y claro Nunca lo había pensado Si realmente Fuiste contra El poder mafioso Real No podés Estar solo Al poco tiempo Te la ponen Pero Ali Yo me jubilé De la policía Bajé los cuadritos Cuando me pelé Con Casal Que tenía toda la causa Para meter en cana Todo San Martín Bajé los cuadritos Y no hay ni el chofer Me dieron Me fui solo A mi casa Y esto se la dan De paladina En la justicia ¿Cómo lo ves a Bernita? Es todo lo mismo Vale Es todo lo mismo Es todo lo mismo Querés que Mirá Te muestro una foto Del Del Viste que compró Un drone Sí se cayó Sí Bueno mirá Sí la vi La vi La vi Bueno no Pero te muestro Como el K9 De la policía bonaerense Tiene que ir A una toma de renes De La Plata A De La Plata A A Merlo Mirá No te miento Esto lo sacó Una tipa En una estación De servicio Mirá No te miento Vale No dale No dale No dale no El domingo Este tipo Se fue con el perro En la moto Tornado De La Plata A Merlo Lo puedo mostrar Sí Mostrá La sacó una mujer Esa foto Mandásela A Milagros Mandásela a Milagros Podés mandársela Por Whatsapp A Milagros Y que la pongo Porque es increíble Porque es increíble Entonces me entendí Que te mienten Se la estoy mandando milagros Y la ponemos Es una cosa Increíble O sea Es bizarra la foto Nada bizarra Es bizarra Es bizarra ¿Me entendés? Que te mienten Entonces vos decís ¿Me entendés? Entonces La sacó una señora Esta foto Que hay gente Escuchando Che Este tipo Este tipo El año pasado En la toma de rehenes Que mataron al amigo ¿Te acordás? Casero Que el loco ese Se atrincholó en la casa A este muchacho Le pegaron un tiro En los pulmones ¿Esa es la foto? Sí Esta es la foto ¿La podés agrandar un poco La foto? ¿Qué es esto? Esto es un Este es el Este es el grupo Alconca 9 Llevando su perro Su perro En su moto A una toma de rehenes No puede ser Esta no Y bueno No puede ser Esta no Dale Esta no Esto es mentira Esto es la vida Mis mascotas Esta mentira ¿Cómo? Este muchacho Es grupo Alconca Y está llevando el perro No, no Grupo Alconca No, lo hirieron El año pasado Ale Le pegaron un tiro En los pulmones No tiene un coche Para trasladar los perros ¿A este pibe? A este pibe Es el que se metió Cuando el loco Mató al amigo Ahí en casero ¿Pero este chico Es grupo Alconca? Sí A ver Este muchacho Es grupo Alconca Este muchacho Este es el lead De la policía Donorense Sí Me río de nervio No puedo creer ¿Pero qué se está llevando El perro a dónde? A Merlo ¿Pero para qué se está llevando A una toma de rehenes? Me mataste Me entristeces ¿Me entendés qué? Todo bardo Entonces A ver A ver ¿Y sabés qué pasa? Nosotros no podemos hablar Ale No podemos hablar Ale No podemos hablar No podemos hablar No podemos hablar ¿Me entendés? No podemos hablar Y mientras tanto Vemos cómo la política Hace papel picado ¿Viste? Juan No te llaman Tano No te llaman para pedirte consejo Para hablar ¿Qué consejo me pueden pedir? No te pueden llamar Primero si me llaman Se tienen que bancar La puteada mía Y después nos sentamos A hablar de verdad ¿Viste? Pero primero dejame Que te diga ¿Viste? Todo lo que pienso Lo que pasa Tano Es que si te metés así El tema es que Después Se te va Un tiro de más Y le pegás Como dijiste Bueno Lomopla Tú a un narco Y a garratera Va en canabó Pero vos te crees Que no me pasó nunca Te tenés que estar explicando Que cuando vos tiraste El chorro giraba Y se daba vuelta ¿Viste? Porque esto Lo iluminado De la justicia A ver Ale ¿Tuviste que explicarlo En un juicio? Pero cuantas veces Ale Mirá Yo en el juicio Delvio Fernández Ah Tengo otra perlita Mirá ¿Viste? El rey del corte ¿El rey del corte? El tipo que cortó Más coche En toda la provincia De Buenos Aires Elvio Fernández Se llamaba Elvio Fernández Pero contame Que es una mafia De Es una mafia Desarmadero ¿Picantes los tipos? Es el tipo Que cortó más coche En toda la provincia De Buenos Aires Tenía lugares De desguace La causa Alieso El comisario Montechari Picantes O sea Gente de Grupo Picante Gente de mierda ¿Viste? Misionaria Con abogados De la puta madre Cuando yo fui Al juicio oral De ese tipo El defensor Me empezó a preguntar Boludeces ¿Viste? Y el fiscal También ¿Viste? Porque Esa también Viste Vos vas solito Como policía A declarar ¿Viste? Que metiste en cana Un jeque árabe Y el tipo Tiene un bufé De abogados Tiene un bufé De abogados Que le paga Dos millones de dólares Y vos sos El boludo Que tienen que quebrar ¿Viste? Y vos ya no sabes Hasta donde llega la guita Si llega hasta el abogado O sigue Adentro del tribunal Vos no sabés Y porque Viste Te pega el abogado El fiscal Que te pega También Entonces En un momento Digo yo Fue tapa clarín Lo que dije ¿Qué dijiste? Dije No hay No hay Sociedad delictual Que se pueda Extraspolar En el tiempo Sin complicidad Judicial Política Y policial No me llamó nadie Ale A ver A la política No le interesa Solucionar Del problema Del delito No le pasa Que vos tenés Dos huevos Como un Fía 600 Pero un poli Del otro lado Escuchando Con tres hijos Y se le escapa De un enfrentamiento Le pega un tiro En un homoplata Como decís vos Y va Diez años En cana Y qué sé yo Vite lo del paso Chocobar Y por qué no lo recibió Vidal a Chocobar Lo recibió Bullrich No lo recibió Chocobar Si era policía De la provincia De Buenos Aires O sea Estás de acuerdo Con el accionario Chocobar Para vos Técnicamente Espectacular ¿Vos hubieses Hecho lo mismo? Lo mismo Lo mismo Es más Para darle dos añitos Le inventaron Una carátula Exceso En Viste Una bolude El poli Piensa a la hora De tirar En un enfrentamiento Eh Policía que no piensa No puede ser policía No Pero piensa Digo Que si te tirás un tiro Y va por otro lado Y vos Lo que pasa Si pensás mucho Se te Se Toca Lo que vos Tenés que defender ¿Me entendés? Yo siempre Cuando daba clase En la UCT Viste Le decía A los chicos Primero la vida Segundo la libertad Y tercero el trabajo Primero la vida Segundo la libertad Tercero el trabajo Tercero el trabajo Cuando vos Tenés un problema Tenés que pensar Primero en tu vida Segundo en la libertad Y tercero en el trabajo Acá los policías Piensan primero en el laburo Porque se quedan sin laburo Entonces cuando vos Invertí El quilombo Terminás como Roland ¿Me entendés? Dejame apretarte dos o tres más Y voló esta hora Y pico Y charlamos La gente está enloquecida Con la charla Están realmente Escucha Lo he visto En manuales de psicología De soldados Y en guerra Que hay muchos soldados Que si bien es técnico Y esa es una de las cosas Que ahora los soldados Sobre todo en las nuevas Campañas en Afganistán En Irak En las guerras modernas No ven la muerte cara a cara Matan con drones Ahora por ejemplo En la de Ucrania Rusia Hay enfrentamientos Pero las muertes son Por municiones A larga distancia Misiles Si vos no ves No ves la muerte No ves la mirada Del que se está muriendo Contame ¿Qué te pasaba Con la muerte? ¿Te tocó? Y no sé si esta es una pregunta Pertinente para un policía Pero Si me equivoco Te la pregunto ¿Te tocó matar? Si ¿Cómo conviviste Con ese momento de matar? No No tuve problemas Porque Siempre Soy muy católico ¿Viste? Soy muy católico Fui a escuela de cura Primaria y secundaria A Don Bosco A Salesiano Y Era un momento límite ¿Viste? Yo creo que vos estás mal Cuando matás Sabiendo que podías Haber evitado matar ¿Y te tocó Cuando mataste ¿Sabías que no quedaba otra? No No ¿No te queda eso en la cabeza? ¿No te queda? No 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 tengo rollo con eso Tengo rollo a veces pensando Que alguno capaz ¿Viste? Voy a decir una boludez ¿Viste? Total ya no estoy en actividad Que a veces capaz Lo siento para el orto ¿Sabiendo que ese que quedaba vivo Iba a ser cagada? Yo sabía Yo sabía Yo sabía Y tenía todo Pero no lo hiciste Y no lo hice Un montón de veces te pasa eso ¿Viste? No hay nadie No hay cámara Y el tipo te dice Se me acabaron las balas Ah Ahora la cortamos ¿Me entendés? Ahora la cortamos Ahora que a vos Se te acabaron las balas La cortamos Y sí Y llegó a decir a alguien Sí Se me acabaron las balas Un montón de veces No tiene más que se me acabaron las balas ¿Y vos qué le decís? Si yo decía la puta que lo parió Yo tengo todavía ¿Viste? Pero ¿qué querés que haga? ¿Viste? ¿Y qué querés que haga? ¿Me entendés? Se paró y a ¿Y qué querés que haga? ¿Viste? ¿Y qué querés que haga? Es ahí donde vos Está cansada la gente Tano ¿Qué? Está cansada la gente Está harta la gente ¿Y sabes qué pasa? Yo llevo a mi hija Mi hija se va a la casa Mi hija Nosotros cuidamos a mi nieto Y cuando se va mi hija Que pasa a buscar a mi nieto Yo voy de culata Tano Tano Pensá de la gente Te está escuchando ahora Mirá Es una hora de llegada a la casa En la provincia de Buenos Aires Y todo Los giro Me pon la piel de gallina Escucharte esto Pero los giro Para entrar a casa Mirá Pero no te digo Yo voy culateando a mi hija Mi hija va con el coche Yo voy con Atrás Yo llego Bajo con el arma El perro mío Queda arriba de mi coche ¿Entendés? Yo tengo un malinois Un perro de estos De los belga malinois ¿En serio, chico? O sea, ¿la cuidás a tu hija así? ¿Y cómo querés que no la cuide? Después mi hija me dice Papi, a veces salgo sola Así Pero si te vas a mi casa Yo te tengo que cuidar Porque No me lo perdonaría nunca ¿Me entendés? Y bajo Enfierrado Y me pongo atrás Del coche de un vecino Que lo tiene arriba de la vereda Y espero Y miro Mamita Qué mala suerte El que justo decidió ¿No? Pasa uno Pasa una moto Con la mala suerte O capaz tengo mala suerte Yo, Ale Las balas son muy hijas de puta ¿Viste? Nadie tiene Yo siempre digo ¿Viste? Nadie tiene nada comprado Ni Ni nadie tiene tres huevos Nadie tiene nada comprado Ni nadie tiene tres huevos Nadie Nadie ¿Entendés? Por eso cuando escucho Tanta boludez Por la televisión Pero ese es el gran drama De la gente El que nos escucha Es el que sale a laburar A las 5 de la mañana A Pablo Noguel Luis Guillón Zona Sur Es el gran drama Hermano El que más sufre el delito Es el pobre A ver eso Ya lo comprobaste Eso lo viste Totalmente A mí me ha pasado Ir a barrio A villas Porque yo le digo villas ¿Viste? Ahora Puedes a pelotudero Derecho humano No digas villas Porque las pelotas ¿Viste? A mí venían La gente de la villa Y me decían Barata ¿Por qué no viene a la villa? Ellos dicen Esto, ¿Viste? Le buscan nombre a todo ¿Viste? Quieren quedar bien con todo Y no quieren bien con nada ¿Y qué te decían en la villa? Y venían Y hacíamos una reunión De seguridad Dentro de la villa ¿Viste? Porque A ver Vos vivís en un barrio Común ¿Viste? Clase media Media baja Tu piba baja del bondi A las 10 de la noche Y de última Hace media cuadra Una cuadra Y se metió en la casa ¿Me entendés? Ahora la piba Que baja en la villa Tiene que entrar Por los pasillos Que viene a estudiar Y te la regalo O sea, pará Dentro de la villa Entonces tampoco se respetaba O se respeta ¿Qué se van a respetar? Estos cachivaches No respetan a nadie Estos cachivaches No respetan a nadie No respetan a nadie Ahora hay un grave problema Antes salían a robar Afuera de la villa Ahora ya como en la villa La gente tiene celular Y todo Roban lo que hay adentro Roban Estas son basuras Son ratas No le tienen piedad A nadie, Alejandro ¿Me entendés? ¿Y sabés cuál es el problema? Tano, tenés un discurso Que, o sea Los deshumanizás Para vos ni son ratas Son ratas Son ratas Rata Rata que comen mierda Comen mierda ¿Me entendés? Si ven cadáveres Comen cadáveres Porque no quieren ni laburar Para buscar a un ser vivo ¿Me entendés? Son unas ratas Una porquería de gente ¿Me entendés? A mí cuando venía Una subsecretaria Y me decía Eduquelo al pibe ¿Qué eduquelo? Eduquelo las pelotas Yo soy policía Yo si lo voy a buscar Es porque este pibe Rompió todo ya Pero la teoría Que somos todos culpables De que ese pibe Se haya desviado así No Por zafaron Yo no soy culpable De nada Yo pago los impuestos Yo garpo todo A ver Si ese pibe Se desvió Falló Primero la casa ¿Qué casa? ¿Qué casa? A ver Yo te hago una pregunta ¿Por qué no le dieron Un pibe en adopción a Polino? ¿Ve que es un estado De mentira que tenemos? ¿Por qué le dieron Un pibe en adopción a Polino? Me cansé de verlo a Polino En televisión Pidiendo un pibe para adoptar ¿Por qué no le dieron Un pibe a Polino? Para mí está muy mal Porque Marcelo Que se ha sido un gran padre ¿Por qué no le dieron Un pibe a Polino? ¿Es preferible Que esté en la calle? Totalmente Es preferible Es que somos una sociedad Hipócrita Somos una sociedad De mierda Pero la vida En las villas Se pone cada vez Más complicada Pero totalmente El pobre es el que más vive Y sufre la inseguridad Pero totalmente Yo iba A las reuniones De seguridad Me ha pasado Y aparecían Las pintas Viste Que yo sabía Que eran chorros Y en la reunión De seguridad Que íbamos a hacer Terminábamos hablando De la lucecita Del asfalto Del agüita Y cuando me iba Venía gente Me daba la mano Y me daban papelito Porque no podían hablar Porque tenían Estas largas Ahí adentro Malos son ¿No? Son malos 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 Son gente mala Malos Le pegan a los viejos Malos Lo tenemos que recuperar Mirá Alejandro Vos me dijiste Rosario Acá Viste Cuando empiezan Con la guitarra Tenemos La reinserción La reinserción Va a ser de acá Veinte años Acá hay que Solucionar el problema Tampoco lo podés Matar a todos Yo no estoy diciendo Que lo maten Vas en cana Y tenés que ganarte Tu morfi En la cana Tenés que cumplir Los años Que tenés que cumplir Yo no hablo De matar a nadie Dale Si te acabo de decir Que a veces Me quedé caliente Porque dejé vivo gente Porque Viste Porque no es que Fui a matar A ver Ningún policía A la mañana Dice hoy me voy a comer Dos Ya hago Cinco minutos Me los dejo Chicos Porque perdón Me enganché tanto Ya nos vamos Cinco Perdón Y ya cerramos Ningún policía A la mañana Se levanta Y dice Hoy me cómodo Carlito El que viene A hacer el quilombo Es el chorro El que te cambia El eje de tu vida Alejandro ¿Me entendés Lo que te digo? Yo lo que digo Que esto se acaba En lo mediato ¿Querés Salvador Bukele? Listo Hacé la Gran Salvador Hacé la Gran Salvador Es más barato Es más barato Una cárcel Para 50 mil ¿Sabés qué? Pásale Hace 20 años Que vivimos cagados Vivimos asustados No nos expresamos Como queremos Porque tenemos miedo Que nos aplaudan Los derechos humanos En la puerta de casa ¿Me entendés Lo que te digo? Se acabó Hermano Se acabó Basta Yo no quiero vivir más así No quiero vivir más cagado No quiero vivir más Con el miedo De que si le pasa Algo a un familiar mío Un amigo mío Basta muchachos Esto ya está Tiene que haber un límite En la vida ¿Me entendés? No quiero vivir más Con políticos Como estuve yo Con el Frente Renovador Comiéndome el discurso De más a 3 años Como un pelotudo ¿Me entendés? Que el senador Este payares Que es de boca Con ruso Un día En un evento Aplaudiendo Que vudú Ha habido en cana Y hoy están todos Diciendo que son soldados Del kirchnerismo Yo no quiero vivir más En este país Loco Yo quiero un país Con No código Con dignidad Con dignidad Ale Yo no puedo decir Que vos sos mal tipo Sos una mierda Y dentro de un año Viste Que Porque nos conviene Un negocio Estemos los dos juntos Cerrame con esto Tano Y la última Siempre se discute Sobre el tema De armarse Viste El discurso En algún punto De mi ley Es bueno De que haya La libertad Incluso hasta En armarse ¿Cómo es armarse? ¿No es para cualquiera Tener un arma? No No estoy de acuerdo No estás de acuerdo Un técnico como vos En eso no está de acuerdo No es para cualquiera Tener un arma Yo le doy portación De arma Al tipo que pase Unas pruebas Claro Vos tenés que ir Una vez por mes Al polígono Tirar Saber Cómo manejar El arma Y una Es como el registro ¿Me entendés Lo que te digo? Sí, claro Sí, claro Porque sabés Qué pasa Yo te regalo Una glob Vos decís Esta pistola Tira sola Pum, pum Cuando la tenés Que sacar Y tenés el ñato Enfrente El problema No es que vos Sos un experto Que ya la El problema Es si tenés La pelota Dos huevos La pelota Para Meter el dedo En el gatillo Y saber Que lo que va a salir Por ahí Va a perforar La carne Del que está enfrente Una cosa Es el polígono Exacto ¿Hay buenos tiradores De polígono Y malos tiradores En enfrentamiento? Como el jugador De fútbol Yo he visto Tipos en enfrentamiento Tirado adentro De las plantas Y en el polígono Practicaban así ¿Me entendés? Y se tiraron En un ¿Viste? Ese manto De Cristo ¿Viste? Que está lleno ¿En serio? Y en el polígono ¿Cómo era? Y después le estábamos Sacando las espinitas Y en el polígono ¿Cómo era? Y en el polígono Se tiraron así De cotado ¿Viste? Ah, no es lo mismo Dale Esto no es muy difícil Porque vos tenés Que cerrar Esto es La policía Cuando a mí me dicen ¿Por qué no la cambiaste vos? Porque yo no tenía Las líneas de laburo A mí me las bajaba Un gobernador ¿Me entendés? Los policías No somos los que Los que ¿Viste? A mí ¿Sabés que me da asco? Vos me dijiste De asco Sí, me da asco Me da asco todo Fui concejal Y me da asco Me da asco ¿Viste? Me da asco Que en Lanús Tuvimos que ponerle El nombre a la calle De montoneros ¿Me entendés? ¿Por qué? ¿Por qué? Por gente que se levantó Contra el sistema democrático Porque los montoneros Se levantaron Contra el sistema democrático ¿Me entendés? Todo eso me da asco ¿Me entendés? Y en Lanús Se murió un tipo La otra vez de cáncer Que tuvo 40 años peleando Porque le mataron Al nene de dos años En la puerta Del banco provincia En Chingolo Cuando fueron matados Vigilantes Los montoneros ¿Me entendés lo que te digo? Entonces ¿Sabés de qué? Estoy cansado De la hipocresía Loco A ver Estoy cansado No quiero más ¿Viste? Quiero que Las calles tengan Los nombres Que tienen que tener De los héroes nuestros De los próceres nuestros Los que hicieron grandes La Argentina ¿Me entendés? Si no Esto no cambia más Te digo la verdad Gracias por esta charla Son nueve A ver Ocho menos veinte Nos enganchamos Charlando La gente acá No sé La cantidad de gente ¿Te usás Redes sociales? Instagram Twitter Nada 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 No No Porque le tengo miedo Como vi Tuve un compañero En la policía Que andaba muy bien Con los teléfonos ¿Viste? Y te hacen cualquier Erejía En los teléfonos Le tenés miedo Un tipo Le tenés miedo Por Dios Le tengo miedo Por Dios A lo que no conozco Le tengo miedo Prefiero Prefiero un chorro De frente ¿Viste? Antes que Twitter ¿Sabés qué pasa? Yo siempre digo Cuando identifico El enemigo Yo ya sé Que es mi enemigo ¿Viste? Claro El problema Cuando el que está Atrás mío Pienso que es amigo ¿Viste? Te liquida Y te liquida Tano Gracias Tu lugar También las veces Que quieras venir Un gusto tenerte Gracias Tanito No Por favor Y Ale Si algún político Te llama Decile que yo estoy Dispuesto a debatir No olvidate Esta no te hizo Mucho ruido Tano Mucho Pero mucho Mucho más Del que vos querés Y vas a ver Lo que va a pasar Ojalá que Gente El otro día Me dijeron Si quiero hacer Concejal por un partido No voy a decir Le dije Mirá que si yo asumo Voy a jurar Por Dios La patria Y los caídos En cumplimiento Del deber Viste Como acá juran Por los desaparecidos Por los hermanos Viste Yo quiero jurar Por mis hermanos Viste Que cayeron Y dieron la vida Por la policía Gracias Tanito Querido Nos vemos Mañana Si Dios quiere Gracias por haber estado Del otro lado Como siempre Gracias Por estar en Eura Chao Gracias Igor Y a todo mi equipo De producción A Milagros Moreni Y también al querido Charlie Mesadri A todos Chao Hasta mañana A Joaquín Renda Chao Chao Chao